Hola, ¿cómo están queridos amigos? Soy Mercedes Astorima y hoy les tengo este lindo maquillaje para piel morena. Voy a aplicar este tónico facial de Sisley que a la vez va a tonificar y regular el pH de la piel. Ahora voy a aplicar este serum de hialurónico de Mercedes Astorima Makeup. Ahora voy a aplicar en ambos párpados el primer para ojos. Voy a difuminarlo muy bien con esta brochita de pelo sintético. Ahora voy a utilizar la paleta de Anastasia Prisma y voy a escoger este tono beige para sellar el primer. El tono de transición será este color ladrillo color naranja, el cual voy a difuminar muy bien pero siempre desde la esquina del ojo hacia el lagrimal. Y siempre mirando de frente a la modelo para asegurarnos de que quede muy parecido, muy simétrico. Ahora voy a darle un poco de profundidad y voy a utilizar el color marrón. En el párpado móvil voy a utilizar esta sombra en crema que me gusta muchísimo, es súper económica. Es Coco Motion y solamente la conseguimos en México y voy a aplicarlo solamente en la parte del párpado móvil. Y ahora voy a aplicar este pigmento hermoso que es un color neutral y es de J-Lo. Y como resalta totalmente este pigmento en el párpado de Mayra. Ahora voy a borrar cualquier línea para que se vea más difuminado y voy a utilizar el color ocre, el color naranja que utilicé para el tono de transición. Y en el lagrimal voy a colocar el tono amarillo verdoso. En el párpado fijo voy a utilizar este iluminador dorado para darle luz en el hueso de la ceja. Voy a delinear los ojos con este gel Kiko. Es bastante cremosito, deja correr muy bien, deja trabajar muy bien y no hay que abrir los ojos hasta que seque muy bien. Retocamos nuevamente nuestro tono de transición y ahora voy a utilizar este crayón Butter Up de tapón. Y me gusta muchísimo porque te dura muchas, muchas horas. Lo voy a aplicar en la línea inferior de los ojos. Lo voy a difuminar con este pincel que parece un lápiz y el tono que le voy a aplicar de transición abajo y el difuminado mezclado va a ser el tono azul de la paleta Prisma. Voy a aplicar máscara de pestañas en las pestañas superiores y en las inferiores. Ahora vamos a pasar a la piel. Hay cierta pigmentación oscura en la piel de Mayra, tanto en las ojeras como alrededor del bozo de los labios y por la frente y así un poquito. Vamos a utilizar el color naranja para neutralizar esas manchas. Ahora voy a utilizar un toquecito de corrector amarillo que es de Palladio y lo voy a difuminar muy bien. Todo voy a utilizar pero en capas delgadas. Como base voy a utilizar estos dos tubos porque los voy a combinar. Son Sculpt de MAC y me gusta mucho porque la apariencia en la piel queda muy natural pero aparte cubre muy bien cualquier imperfección y manchas. Voy a difuminar con la esponja de Holy Bloom que es una de mis esponjas favoritas. Ahora voy a utilizar este corrector Tarte Shape para dar luz en la zona central del rostro. Y para dar dimensión al rostro de Mayra voy a utilizar este dúo de NYX que es el Wonder Stick que me gusta muchísimo y es uno de mis favoritos de toda la vida. Voy a difuminar muy bien el contorno en crema y luego también voy a darle contorno y forma a la nariz. Voy a afinar la nariz y lo voy a difuminar muy bien para que tenga un aspecto más natural. Ahora voy a aplicar un bronceador de LA Girl que es en crema, en barra y no voy a aplicar rubor todavía. Ahora voy a aplicar los polvos sueltos de Milani, el número 3, Banana, deja un aspecto muy natural en la piel, matifica muy bien y se funde muy bien el polvo en la piel, me encanta. La brocha que estoy utilizando es de Crown, es una excelente brocha y como ustedes ven es angular para que llegue justamente a esas zonas donde unas brochas grandes no pueden llegar. Ahora voy a aplicar un poquito más de polvo y luego lo voy a retirar con la misma brocha. Ahora voy a utilizar este gel para las cejas de Makeup Revolution. Todos los nombres de los productos los voy a colocar en la cajita de descripción y también mientras va corriendo el video ustedes van a ver paso a paso los productos en la parte de abajo. Ahora voy a utilizar este iluminador en crema muy bonito de MAC, realmente me encanta, deja una luminosidad muy bonita en la piel y también voy a utilizar un rubor de MAC que es Coral y voy a seguir complementando el rubor, el color con este rubor que está súper lindo, que tiene más dorado, más destellos, más iridicente, muy bonito pero a la vez pigmenta muy bien. Ahora voy a utilizar este polvo compacto que es bronceador pero también no solamente es cálido sino también tiene un toque de frío para dar profundidad a los pómulos de Mayra. Y el siguiente paso es aplicar este iluminador precioso de J-Low. Como ustedes pueden apreciar automáticamente le da luz en los pómulos de Mayra y súper súper lindo, muy luminoso, es dorado y para este tipo de pieles pues queda precioso. No es solo colocar por colocar el iluminador, hay que fundirlo muy bien y hacer que se pierda entre el rubor, la profundidad, el contorneador o el perfilador. Para complementar el look voy a aplicar este Gloss Bomb de Rihanna, precioso, es un tono universal que le queda tanto a blancas como a negras, precioso, me encanta. Voy a retocar en el lagrimal con el tono amarillo verdoso que en un principio había aplicado. Ahora voy a aplicar el lápiz súper negro de Milani que me gusta mucho en la línea de agua inferior. En la parte del escote voy a aplicar una crema luminosa, muy bonito para que en la luz o el evento que ella tenga pues se vea muy bonito y tenga armonía con el rostro luminoso y también la parte del escote. Voy a aplicar Fix Plus para sellar todo el maquillaje tanto en el rostro como en el escote y la piel se vea súper radiante. Y llegamos al final queridos amigos, espero que les haya gustado este look súper fresco, muy bonito, muy sofisticado para piel negra, piel morena. Déjenme sus comentarios, no olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Y síganme en todas las redes como Mercedes Astorima Makeup, Instagram, Facebook y YouTube. Les mando un súper beso.